El 4 y 11 de junio son las fechas en las que la Federación Colombiana de Educadores convocó a los docentes del país para plantones de protesta en contra del gobierno. Pero a la vez exigirle al gobierno nacional para el tema de que se establezca la renta básica ya, para el tema de cumplimiento de cada uno de los acuerdos, para que verdaderamente se dé la reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para educación, salud, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. Para exigirle que conjuntamente con el gobierno nacional se debe flexibilizar el calendario escolar, no como lo ha decretado el gobierno nacional que lo hace es a través de las entidades territoriales. Han dicho que entre las 10 y las 12 del día, para esas fechas establecidas, los docentes en el territorio colombiano tendrán que suspender labores virtuales. Porque hoy no podemos seguir en este confinamiento mientras el gobierno nacional arrebata los derechos y atenta contra la educación pública. Por eso, compañeras y compañeros de nuestros sindicatos filiales, plantones en las ciudades, frente a las alcaldías, frente a las gobernaciones, frente a las secretarías de educación, con menos de 50 compañeros y compañeras y así rechazar toda esta política. Los educadores están citados para las 9 de la mañana, con un foro de máximo 40 personas en cada punto, garantizando el uso de los implementos de bioseguridad.